La situación económica, la situación de coyuntura del metal de Vizcaya, ahora mismo estamos ya en cifras positivas. En 2014, vemos al que finalizamos con una tasa de, con una creación, aumento de actividad relativamente baja, pero ya positivo, atrás de unos cuantos años en los que las cifras habían sido todo lo contrario. Y en el primer trimestre de este año, efectivamente, parece consolidarse ese aumento de la actividad en el entorno del 2%. Bien es cierto que este incremento de actividad no está teniendo reflejo en el mercado de trabajo, en las cifras de empleo de nuestro sector, que creemos que cuando empiece a ser positivo y que pueda serlo a finales de este año, es donde podamos empezar a hablar de una auténtica recuperación.